La nueva incursión juramento del discípulo es increíble, hemos llegado ya al final, de hecho tenéis todo el gameplay, todas las no sé cuántas horas ya de incursión del día 1 modo competición que es más chongo aquí en youtube, podéis checarlo ahora mismo, os lo dejaré en la descripción, claro que igualmente son los últimos dos vídeos si checáis el canal. Vale, y estuvo muy divertido porque es que las primeras 24 horas siempre son muy divertidas e importante, lo han extendido 48 horas debido a los problemas que habían al principio para entrar de muchos jugadores, así que hay 48 horas para hacerlo, suerte con ello. Al margen de eso pronto subiré guías, muy atento a ellos, si no es hoy mañana las tendréis y serán realmente precisas porque es que lo hemos entendido toda la perfección al final y personalmente creo que os van a servir, o sea, creo que van a ser de las mejores guías que ha hecho en particular de incursiones. Creo que todas me las intento currar, de hecho más que ninguna otra guía que hayáis visto en el canal, pero estas en particular creo que ayudarán mucho porque sé que necesitan mucha ayuda, algunos. Quiero decir, hay cosas que no tienen mucho sentido, hasta que las entiendes, así que pronto os las explicaré. Dicho eso, aquí os vengo a explicar cómo conseguir cofres de la incursión solo, lo que os permitirá obtener los nuevos mods solo, aunque no los hayas obtenido antes, también farmear las piezas de armadura y armas que ya hayas obtenido antes, de hecho, pequeño truquillo os voy a comentar para farmear armas en específico, para los god rolls, y luego por otra parte también botín de conquista, muy importante para haceros con varios de los ítems del kiosco exótico, ¿vale? De anteriores exóticos, muchos muy importantes, y luego por otra parte también para los ítems de incursión, equipamiento de incursión, así que dicho eso, vamos a comenzar con ello. No tengo un engrama exótico, no sé dónde lo he dejado, y me estoy cuidando, ¿vale? Estamos tomando energía para continuar con la incursión más tarde en Twitch. Os dejaré un link abajo en la descripción, si no me olvido, pero sí, tenéis que continuar ahí porque en YouTube no me dejan hacer más directos de 12 horas, así que... Ah, hasta el próximo, o sea, digo durante 24 horas, así que... Atentos a eso. Esta intro ha sido muy larga, pero tenía que explicar varias cosas. Han sido 24 horas interesantes. Igual tenéis marcas de tiempo, ¿vale? Podíais haber saltado a la parte que os interesaba, ¿no podéis quejaros? Bendiciones, compartiré esta comida china con vosotros porque no me quedan exóticos, y comenzamos con el vídeo. Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año, y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código descuento, Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito, así que... ¿A qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Ahora, para obtener este cofre jugando solos, antes que nada, tenéis que activar 3 obeliscos. Ya vemos los 3 artefactos de la oscuridad, los obeliscos son los más grandes. Eso. Entonces, antes que nada, esto lo podéis hacer de escuadra, lógicamente no hace falta hacerlo solo, pero si no tenéis escuadra podéis hacerlo solo perfectamente. Vale, no hace falta hacer nada más que ir a por esos 3 ítems, dispararles y se abre la puerta a la que estabais, a la que estaba apuntando ahora mismo, que nos da el cofre. Ahora, importante, si os fijáis en las recompensas, los modificadores son totalmente nuevos. Podéis obtener modificadores nuevos cada vez que obtenéis el cofre, lo cual os irá bien, de hecho, para empezar mejor la incursión cuando ya tengáis escuadra, o simplemente para jugar mejor con escuadra, o simplemente... Sí, básicamente os irá bien por esa parte. Y luego también para obtener recompensas y botín de conquista. Como visteis, en mi caso me dieron el arma cinética puesta en libertad, que es el nuevo fusil de fusión de Stasis cinético, ¿vale? Principal. Y también me dieron un botín de conquista, que sirve para comprar montones de los ítems del kiosco, además de los ítems de incursión, ¿vale? Equipamiento de incursión una vez las terminas. Y también, además, me dieron una... Bueno, el modificador que visteis antes. El caso es que como con este personaje aún no lo había hecho en ningún encuentro y no tenía armadura, lo único que me podía dar era armas. Es decir, si lo hacéis con un personaje y obtenéis varias armas, o una que os interesa, podéis ir y farmear este cofre con los otros personajes para obtener mejores versiones de ese arma, ¿vale? Porque de ese modo no os dará la armadura del hechicero, por ejemplo, si vais con el cazador. Y si no lo has hecho con el cazador, pues lo único que te va a dar es armas. Además, el botín de conquista hay mods, así que es otro buen modo de farmear armas en específico. No lo podéis hacer ilimitadamente, a menos que no uséis los otros personajes nunca, pero es una opción. Y en caso de que no sepáis para qué se usa el botín de conquista, podéis venir aquí, al Monumento de las Luces Perdidas, el kiosco exótico, y comprar múltiples exóticos, algunos de los cuales requieren botín de conquista, como podéis ver aquí. Y no poco, bastante. Como os digo, el botín de conquista también lo podéis utilizar al terminar ciertas incursiones para obtener equipamiento también. Este esparo, que es con la que me veis siempre, es la más rápida del juego. Si ya tenéis todos los exóticos y os falta esta, pues sigue mereciendo mucho la pena. Tenemos estas otras también que requieren botín de conquista. Y hay múltiples que la verdad merecen mucho la pena conseguir, ¿vale? Así que si no las tenéis y necesitáis ese botín de conquista, quizás no tenéis escuadra o no podéis coincidir siempre, pues esto será de ayuda seguro. Entonces, para empezar, voy a explicaros las armas que utilizo para matar a Sabazon. Es la única que tenemos que matar, ¿vale? El eco de Sabazon al principio, ¿vale? Y ahora estoy durante el modo competición, las primeras 24 horas. De hecho, lo han extendido otras 24 horas por los errores, ¿vale? Así que primeras 24 a 48 horas. De cualquier modo, como veis traigo el francotreador inconsciente, que me lo puse simplemente por causar algo más de daño, aunque fue muy bien, ¿vale? O sea, traía un montón de munición para ser el primer encuentro porque no puedes poner bandera. Así que ponemos un francotreador de principal, diría. Lemonark me puse de secundaria, sin problema, para terminar con Sabazon. Y lo que tenía de aguja enhebrada, ¿vale? O sea, un lineal, un franco y arco. O sea, como veis, todo de largas distancias. Si aún no habéis visto la pequeña cinemática de introducción, pues aquí la tenéis. La verdad que ha estado genial. Pronto veréis el review de la incursión. Y, lógicamente, guía de cada una de las partes. De lo mejor explicadas, porque hemos pasado un buen rato en cada una de ellas. Y lo hemos entendido todo a la perfección. La verdad que creo que va a ser una de las mejores guías que he hecho de incursiones hasta ahora. Así que atentos a ellas. Dicho eso, también podéis ver los directos. Como se comentó, yo os los dejaré abajo en la descripción. Ahí mismo veréis cómo las completamos y cómo probamos múltiples loadouts, múltiples ideas. De hecho, antes de completarlo del todo. Ahora, como veis, nada más comenzar el encuentro, nos ponemos a disparar a Sabazon puro daño de precisión. Todo lo que podamos para causar máximo DPS. Y terminar con ella cuanto antes quitárnosla de encima. Muchísimo cuidado con esos ataques. Porque una de esas bolas os puede matar de un solo golpe. De nuevo, estaba en el modo 24 horas cuando lo grabé esto. En el modo competición y causan más daño. Es más difícil sobrevivir. También tiene más salud Sabazon en general. Así que seguramente lo hagáis mucho más fácilmente una vez pasen esas primeras 48 horas. Como os digo, porque lo han adelantado un poco. O sea, lo han aplazado un poco. De cualquier modo, aquí podéis ver cómo me mata uno solo de estos. Así que no os la juguéis, ¿vale? Como yo, para comprobar el DPS. Ya lo habéis visto aquí. Pero nada, el resto es nada más vaciar los cargadores que tengo. Terminar con ella y luego ir por los obeliscos. Como algunos... Bueno, de hecho, esto es nuevo para todos. A menos de 24 horas que ha salido. Vais a abrir el camino completo para llegar a los obeliscos. ¿Vale? Y así no habrá prédito. Como veréis, no importa que muráis. De hecho, aquí mismo podéis morir sin problema. Pero básicamente así lo hacemos rápido. Entonces nada más tendréis que ir a por los obeliscos. No os preocupéis. Nada más ir rápido, como veréis, de fondo del gameplay. Y ya está. Y al final obtendréis el cofre. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 Bendiciones, decir a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarlo. ¡Adiós! ¡Gracias!